Lo que empezó como un sueño hecho realidad, hoy se convierte en una pesadilla para el conjunto del profesor Sosa. Los leones negros de la Universidad de Guadalajara están muy lejos de encontrarse nuevamente con la racha ganadora con la que empezaron. El viernes 16, los melenudos recibieron al actual campeón de la liga de ascenso, Correcaminos, quienes desde el principio le complicaron el partido al equipo local, dejándolo en la posición 9 de la tabla general a 12 puntos del líder León. Aún así, y pese al amargo empate, la defensa melenuda mejoró su funcionamiento colectivo considerablemente, pues después de dos jornadas de errores que se pagaron con marcadores en contra, para la fecha 11 mantuvieron el 0. Sin embargo, la delantera sigue siendo un aspecto preocupante para el director técnico Alfonso Sosa, pues el equipo no logra generar peligro y carece de contundencia. El ataque sigue siendo la prioridad número uno a trabajar durante la semana, pues la recta final del torneo ha llegado y el pase a la fiesta grande sigue siendo uno de los principales objetivos del plantel. Y vámonos rápido a las estadísticas de la liga de ascenso, mi querido Eduardo. Así es, pues también lo que se vino en esta jornada número 11 de la liga de ascenso se empieza a poner calientita también viendo los 7 que van a calificar. León prácticamente pues casi ya está amarrando pasar directo a semifinales. En los resultados, en lo que se presentó el día viernes, el Necaxa le metió 3 por 0 al equipo de Veracruz, que no levanta el equipo de Leones Negros en un partido que fue transmitido por Canal 44. Ante Correcamino se empató a cero. Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1 por 1 ante Pumas Morelos. El Dorados que le gana 4 por 3 al Altamira en un partido que fue de los más atractivos de la jornada. El equipo del Mérida que sigue sumando puntos. Estos son malas noticias para Leones. 1 por 0 le gana al equipo de Cruz Azul Hidalgo. León que le pone una goliza de 5 por 0 al Celaya con varios goles de Sebastián Más. Neza 2 por 2 ante el equipo de la Trinca Fresera del Irapuato. Y esta semana descansó el equipo de la Piedad. En lo que es la tabla general, como le comento, el León se empieza a despegar ya con 24 unidades. El equipo del Necaxa le sigue en segundo lugar con 20 puntos. Mérida 18, Neza con 16 al igual que Celaya. Dorados con 14 y Lobos con 13. Hasta aquí estarían calificados al momento estos equipos en la Liga de Ascenso. La Piedad suma 12 unidades en la octava posición. En la novena, Leones Negros con 12. Pumas Morelos también con las mismas 12 unidades. Ya en la décimo primer posición. El equipo de Irapuato, 11 unidades. Veracruz al igual, 11 unidades. Correcaminos, 10 puntos. Cruz Azul Hidalgo, 10. Y Altamira con 10. Así es que bueno, pues Correcaminos ya alcanzó a los que pues iban adelante de ellos. Ahí está la tabla de porcentual. Pues son 22 puntos. Súmele de distancia entre Mérida y Leones Negros. Es un abismo ya de puntos lo que se empieza a alejar. No, que no sirve para esta, pero es hasta el siguiente año. Así es que bueno, pues se viene difícil lo que se viene para el siguiente verano, no de este, hasta el 2013, que pues podría ser peligroso para los Leones. Destacar, el León tiene 10 partidos sin perder. Invicto, goleador y rumbo ya a la calificación. A paso redondo. El reporte arbitral en la jornada 11 amarillas, 30 en total, 3 rojas para un total de 33. El acumulado del clausura en lo que van 11 jornadas, 464 amarillas, 34 rojas, 498 tarjetas en total. Súmele a registradora. El siguiente partido de Leones Negros, como lo comentamos, es de visitante este fin de semana contra el equipo de Pumas Morelos allá en Cuernavaca en lo que va a ser en la tarde. Ya los demás partidos, el Altamira enfrentará al equipo de Mérida este próximo viernes. Correcaminos ante Dorados. El próximo sábado, el Irapuato recibe a Lobos, Celaya ante Necaxa y Yala, que es la jornada dominical. El Cruz Azul Hidalgo recibe al equipo de los Panzas Verdes de León, la piedad contra Neza y le toca descansar a los Tiburones Rojos del Veracruz. Bien, señores, pues prácticamente el equipo de Leones Negros está, yo digo que tiene suerte, Pablo, también tiene suerte porque se mantiene en la novena posición con 12 puntos. Abajo está Morelos, espérame, espérame, no, espérame, debido, debido a la, a la situación, debido a, debido, debido a el árbitro, debido, a ver, debido, debido a cómo se vienen dando las situaciones numéricamente y estadísticamente, la falta de gol, bueno. Está jugando mal. Es un torneo mediano. Está, sí. Prometió mucho al principio de temporada y se le ha caído el equipo. No sé por qué, déjame explicarte por qué, abajo de él está Pumas, Irapuato y Veracruz, que son equipos que vienen y se va a enfrentar y tienen la oportunidad de, si se aplican, poder sacar ventaja. Aquí está. Y el único que está arriba de él es la piedad. Por eso, yo creo que lo que quiero decir es que estos equipos que vienen abajo de Leones no han sumado para poder desplazar a Leones porque ya estuvieron en la décimo jinta protección. Por eso, yo creo que el equipo está desorientado, ya lo vimos que no es el equipo que empezó el campeonato, ha sido una desilusión la forma en la que se vienen jugando últimamente y de que le faltan delanteros. Estrada, uno tiene jugadas dentro del área que no resuelve. Dos. Y no hay delantero alguno. Hubo remates de Héctor Gómez al borde del área grande, sin defensor al frente, prácticamente un tiro de penal y no llega la pelota a la línea de meta. O sea, falta potencias, jugadores, que tengan cuando menos un toque privilegiado para hacer un gol. No hay en Leones Negros. Ya lo hemos dicho en el partido, como Fole, Fole estuvo de defensa de medio y hasta de delantero. Digo, en ese sentido, uno de los pocos que cumplen. Cristian López también dio un gran partido, a pesar de que estaba acalambrándose. Digo, eso es lo que falta. Y si todos dieran, lo hemos dicho, el talón de Aquiles de Leones Negros es la delantera. Se le está cayendo el equipo porque no hay delanteros capaces de resolver la problemática de Leones Negros. Tienen buena defensiva, tienen el portero excelente, extraordinario, que por cierto, se salió tarde en una de las jugadas graves y por poco le cuesta el gol. Y es lento, ¿no? Digo, cómo está reaccionando también en el aspecto de refuerzos, porque este problema de goles lo ha tenido. No ha tenido un delantero bueno, se trajeron un africano también hace... Y ahora, pues está... Es sintomático en el fútbol mexicano. Los delanteros, por eso cobran tanto, porque son aislados los que pegan. Fíjate, en la lista de goleadores, estamos de 10 que es Alonso, espérame. De los líderes. Y nada más entre los goleadores, el único Sabá con 7. Sí. Puros extranjeros. Vámonos a corte, regresamos. Y Gerardo Luma, que Dios también.